El presidente de la campaña se comprometió a lograr la inclusión social en nuestro país, gobernar para llegar a quienes más lo necesitan. Y es parte del compromiso que el presidente, a través de todos los ministros y sectores, a quienes nos dio la indicación de trabajar con inclusión social, es que hoy lleguemos aquí en Beloto y hemos trabajado permanentemente desde el primer día el gobierno para que lleguen los programas sociales. Lo importante es que ahora estamos aquí en Iquitos, en Puchara, lanzando las embarcaciones que nos permiten llevar Estado a los pueblos, a las comunidades iberneñas, de los diferentes amigos que llegan a la cuenca de Amazonas. ¡ distintos! ¡Oh! CC por Antarctica Films Argentina